Hola a todas y todos. Hoy tenéis vídeo doble. Me he ido a editar el vídeo anterior y me he dicho, bueno, ¿por qué no hacemos un vídeo de, en este caso, Blender? Porque es una herramienta que utilizo para edición de vídeos y, lo sé, soy un loco, sé que hay herramientas muchísimo mejores para hacer esto, pero bueno, es una herramienta gratuita. Es una herramienta que vamos a utilizar para generar lo que son todas las animaciones y para generar todos los personajes de nuestra serie de vídeos de videojuegos, allá cuando lleguemos a ella. También se puede utilizar como modelador para la parte de robótica, pero dije, bueno, ¿por qué no hacer un vídeo de la versión nueva de Blender? La versión que todavía no está, pero ya tengo descargada la versión beta, que es la versión 2.8. ¿Por qué no hacer un vídeo de ello? Un vídeo interesante. Claro, obviamente los que conozcáis Blender, todo lo que diga vais a estar perdidos, pero para los que conozcáis Blender, pues voy a deciros mis pequeñas impresiones a la hora de utilizar Blender. No Blender como general, porque para utilizar Blender en todo su esplendor, necesitamos tener una máquina más potente que la mía, porque con todo el tema de IBI, pues se supone que lo que es la parte de modelaje se va a venir muy beneficiada en el sentido de poder ver en tiempo real lo que estás editando, lo que estás realizando. Pero para la parte de edición, que es lo poco que he utilizado, he visto que hemos ganado bastantes cuestiones. Os explico un poquito cómo funciona el editor de Blender. Es un editor, no es un editor de vídeo. ¿Vale? Obviamente Blender es una herramienta para el diseño 3D y como también permite hacer películas, pues tiene un editor de vídeo, que es el que yo utilizo. Entonces, lo poco que he visto de Blender en la versión nueva, por un lado es que una de las cuestiones que tiene es que cambia lo que es el sistema de clic, de lo que es los botones de clic de selección del ratón normal. Yo estoy acostumbrado a utilizar Blender y se seleccionan los objetos con el botón derecho del ratón, no con el izquierdo y han cambiado esa versión, aunque te dan la opción de mantener la que había antes. La versión de Blender en modo vídeo se selecciona en este cuadro de aquí, perdonad, en este de aquí y aquí elegimos modo vídeo editing. Tú desde aquí ya puedes editar los elementos, puedes seleccionar objetos. Vamos a coger una carpeta para que veáis cómo hago un poco a la edición. Venimos aquí, buscamos la carpeta donde tengo todo esto, perdona que lo estoy haciendo nuestro monitor. Vale, aquí. Cogeríamos el vídeo que queremos editar, tenemos que asegurarnos de que estamos en la posición 1 de nuestro frame. Venimos aquí y arrastramos. De esta manera pues tenemos nuestra gráfica con nuestro, por un lado cadena, nuestra pista de audio y por otro lado nuestra nuestra imagen. Yo lo que suelo hacer es venir aquí y marcar como otra, o sea, dibujamos la señal de onda de tal forma que yo puedo ver dónde están las frases y demás. A partir de ahí lo que hacemos, lo que hago es, pues bueno, con unos cascos voy escuchando, voy cortando zonas del vídeo y voy editando todas esas cuestiones. Tengo también marcado aquí, aunque no lo tiene por defecto, las propiedades, porque yo desde aquí le digo en qué formato quiero grabar mi vídeo, si lo quiero grabar como un audio, un vídeo. Vídeo esto ha ido cambiando bastantes veces, porque antes había un formato directamente AVI, ahora la han convertido, bueno, había un formato AVI de otra manera, ¿vale? Entonces lo han cambiado a este formato FMP vídeo y cuando le das aquí le tienes que decir cuál es el codificador, que si lo quieres en vez de Matroska pues lo quieres con MP4, que si lo quieres con H.264, bueno, cuestiones que si queréis lo dejáis en el comentario y lo comentamos. Además de esto hay que añadirle el audio, porque si no, no lo graba, yo lo meto siempre en MP3 y a partir de ya podemos, a partir de ya podemos grabar a 1920 x 1080 y hacemos todas estas cuestiones. Vale, y desde aquí podemos hacer pocas cosas, podemos por ejemplo añadir un texto, para añadir un texto venimos aquí a la opción de añadir, ponemos efectos y aquí tenemos los efectos que hay disponibles, efectos de transición como puede ser el cross, como pueden ser wipe, tenemos opciones de añadir texto, añadir un texto, hay pocas funcionalidades, porque tenemos esta opción de aquí para ponerlo más o menos transparente, el texto está aquí, aunque no lo veáis, está aquí puesto y poco más, no podemos añadir muchas cosas, si queremos añadir un texto de otra fuente de letra no nos deja y bueno, es un poco complejo de utilizar. Pero claro, ha llegado la versión nueva de Blender, entonces la versión nueva de Blender, a ver si consigo ver dónde lo tengo, esto posiblemente os lo ponga a cámara rápida aquí, Blender Foundation, la versión 2.8, la versión 2.8, si le damos a arrancar tiene dos cuestiones, por un lado ha cambiado lo que es la interface y ahora en vez de ser un color claro, a ver si la grabación va bien, vale, en vez de ser un color claro, ahora es un color oscuro, bueno, te da la opción de si quieres que la selección ahora sea con el botón izquierdo o con el botón derecho, lo normal es que sea con el izquierdo, nosotros cuando clicáis a seleccionar algo vais con el izquierdo, yo me ha costado al principio hacerme con la idea porque yo ya estoy acostumbrado a darle con el derecho, cuando entró en Blender y entonces cambiar de idea es tal, pero bueno, yo lo había dejado así, lo voy a dejar así, vamos a dejar las las versiones de los atajos o al teclado rápido, vamos a hacerlo con este y que sea en Blender Dark, en vez de Light Dark, vale, entonces, con esto ya lo tendríamos ya configurado, no hay que hacer mucho más y aquí venimos a la versión normal de Blender, primera cuestión que hay que tener claro, que ya no tenemos, como lo teníamos en el anterior, ya no tenemos esta opción de aquí arriba de edición, sino que ahora mismo tenemos que una barra y donde tenemos que elegir lo que queremos hacer, yo en mi caso le he dado al más y he ido a la versión de vídeo, entonces vamos a Video Editing y esta sería la versión de vídeo por defecto, ha cambiado algunas cosillas, como por ejemplo, aquí a la derecha nos aparece las carpetas donde podemos encontrar las cosas, esto está bastante bien, porque yo ahora podría irme directamente a donde tengo todos mis ficheros, que en este caso serían la carpeta temporales y tenemos aquí todos nuestros vídeos, los vemos en miniatura para que podamos coger el vídeo que nos interese, por ejemplo, yo el vídeo que he escogido en este otro de aquí, sería el que es el del 20 y el de las 11.55, entonces el de las 11.55 sería este, bueno aquí los tiempos, ¿dónde están los tiempos aquí abajo?, pues los tiempos los tenemos ahora en este lado de aquí, comienza la grabación en el 1 y acaba en el 2.55 y estamos en el 1, perfecto, ahora vendríamos aquí y arrastraríamos y aquí tenemos nuestra misma, la misma señal, pincharíamos, veis, por ejemplo, yo he vuelto a dar el botón izquierdo, el botón izquierdo lo que ha hecho es que me ha cambiado la posición de, me ha hecho los botones contrarios, entonces aquí volvemos a dejarlo otra vez en la posición 1, tengo que acostumbrarme a ello y en vez del izquierdo hay que darle al derecho y aquí hacemos lo de dibujar la señal, aquí tenemos lo mismo que en el otro, el aspecto puede ser más grande, más pequeño, podemos hacer zoom, bueno, como hacíamos con el otro, podemos andar cambiando aquí los altos, como hacíamos con el otro, con la aplicación, la única diferencia está en que ahora para posicionarse es con el izquierdo en vez de con el derecho y para añadir, por ejemplo, el tema de los efectos han cambiado también, ahora los menús en vez de estar abajo están arriba y a la hora de añadir tenemos diferentes opciones de añadir, ya nos han dividido lo que es el añadir a efectos de señal, al de transiciones entre objetos, ya tenemos por ejemplo la opción de transiciones, que ahora mismo no hay porque no tenemos, bueno, porque no tenemos seleccionado la capa correcta, si selecciona la capa de vídeo, entonces ahora sí que tenemos transiciones, deberíamos de tener, bueno, vamos a cortar el vídeo en dos, vamos a cortar el vídeo aquí en dos, ya tengo cortado el vídeo en dos, entonces seleccionamos este y vamos a ver, si selecciono dos elementos, ya tengo transiciones, ya puedo hacer transiciones entre ellos, tengo el transición cross, que lo que hace es directamente hacer un fundido, tengo el wipe, que lo que me permite es hacer por ejemplo el típico de cerrar un iris, el de hacer, que venga por la izquierda a la derecha, vamos a hacer un montón de cosas, por ejemplo si cogemos este, obviamente para que esto funcione tenemos que tener uno encima del otro, vamos a moverlo por ejemplo así, bueno igual hay que hacerlo al revés, no tiene que ser así, vale, vamos a moverlo un poco para atrás, para adentro por ejemplo ahí, no me deja ah bueno, porque igual la transición está por aquí, pero está como muy oculta y no se ve, vamos a hacer una cosa, vamos a quitar la transición vamos a quitar el corte, vale, vamos a hacerlo bien otra vez, vamos a seleccionar este y este, vamos a cortar vamos a mover este para aquí y ahora decimos que de este, pasamos a este y le decimos que queremos una transición en modo wipe, ahí lo tenemos, este sería nuestro wipe y nuestro wipe tenemos aquí diferentes opciones como por ejemplo que salga entre, que haga una especie de distorsión y además tenemos aquí abajo efectos, a ver si han añadido alguno más, esto no lo no lo he visto, aquí tenemos el simple, nada, reloj, iris, doble y single, lo que teníamos siempre, podemos hacer un reloj, que lo que hace es vamos a irnos por ejemplo a la mitad si se quiere hacer, bueno vamos a hacerle el play, no sé cómo irá esto, si se me parará la grabación vamos a irnos al play a la mitad, a la hora de trabajar con matlab tenemos, no ha hecho básicamente nada bueno, no lo ha hecho pero tendría que hacerlo vale y bueno tenemos aquí pues diferentes opciones bastante interesantes, por ejemplo el tema de textos, el tema de textos también es interesante porque han añadido más capacidades de meter texto, yo puedo poner un texto, el texto lo puedo poner arriba y yo puedo hacer que este texto, bueno hay que decirle obviamente que ya ya lo hace, capa con over light o sea que esté lo transparente, que sea transparente y aquí nos da la posibilidad de meterle, bueno ponemos aquí un texto hola, vamos a decirle que el tamaño de la letra sea un poquito más grande que sea en vez de blanco, que sea rojo y ahora podemos cambiarle también el formato de la letra que es bastante interesante, porque podemos hacerle aquí las fuentes por ejemplo yo puedo abrir una fuente, yo en mi caso las tengo todas bueno no lo tengo configurado todavía porque no lo tengo configurado y tengo aquí mis fuentes y tengo por ejemplo la Roboto obviamente la podéis descargar de Google, es gratuita, por ejemplo la Think le vamos a dar aquí y entonces ya está en RobotoThink entonces bueno, está bien, le podemos meter una pequeña sombra un poquito de sombra menos pronunciada no, esto no es a ver si conseguimos ver dónde está la sombra esto es la alineación del texto bueno, tengo que averiguar dónde están los parámetros pero bueno, podríamos hacer esto, podríamos hacer un montón de cositas y con esto pues podemos montar todo nuestro vídeo generarlo temas de salida de audio bueno, vamos a mirar cómo generamos la salida de audio a ver, por ejemplo si yo quiero abrir un panel nuevo ¿cómo hacemos para abrir un panel nuevo? así, vale entonces, este panel le vamos a decir que queremos las propiedades como tenemos el otro y vamos a ver, por ejemplo, si quisiéramos grabar esto propiedades, no, quiero las sí, sí, las propiedades vale, entonces esto de aquí si queremos, por ejemplo hacer la salida y quiero salir renderizamos vale aquí hay preferencias, ¿no? vamos a hacer una cosa vamos a poner esta para aquí dentro estas son preferencias de configuración no queremos esto tiendo que son las propiedades de renderización estamos usando IBI bueno hay que investigar esto un poquito ah, bueno, sí, es el aquí escena vale esto serían los frames nos queremos el 30 frames por segundo vale la salida exactamente aquí lo queremos en vez de un PNG lo queremos como bueno, lo tenemos como teníamos antes este formato de vídeo queremos encodificarlo pues en vez de Matroska MKV lo queremos como MPG4 que es lo que yo tengo que utilizar aunque se puede utilizar OGG en el 64 el audio lo hace exactamente igual que el otro tenemos la misma la misma opción con lo cual, bueno todo esto sigue igual sigue igual le daríamos a la salida le diríamos donde queremos que salga cuando tengamos la salida del vídeo y al final lo sacaríamos bueno, pues nada esto es lo que tendríamos para para poder editar quería haceros este pequeño vídeo para que veáis que que han cambiado la versión que bueno, esto es un poco la herramienta que utilizo sé que es un vídeo que no seguramente lo pondré como haré los dos vídeos seguidos y pondré este primero y luego el siguiente porque sé que igual muchos de vosotros no nos interesa este tipo de cosas pero bueno que sepáis que tenemos aquí ya la versión nueva de Blender y que por lo poco que he utilizado me está gustando hay cositas que ya han ido mejorando obviamente no toda la potencia de Blender la versión 2.8 no es esta vale esta es un añadido sino que tiene muchas más cosas sobre todo me interesaría mucho mirar el tema de animación porque el tema de animación en 2D es algo que la otra está bastante pobre y que es algo que quiero investigar y ver cómo podemos utilizarla luego veremos también el tema de 3D sé que también la parte de esculping de esculpir los objetos han mejorado bastante para poder hacer aquí cuestiones bueno, obviamente hay que añadirle a esta hay que añadirle más capas porque si no, no va a funcionar hay que añadirle al objeto muchas más caras porque si no, no va a funcionar sé que el otro tenía aquí el dinotopo ok el dinotopo lo que hace es que nos añade nos añade objetos capas nuevas y entonces ahora ya nos lo permite hacer sin problema vale esto sería el esculping para poder aquí esculpir cositas bueno ya veis que lo podemos hacer ahí bueno, está puesto seguramente que sea simétrico y demás bueno cositas que tiene por aquí para poder hacer esto esto que haga un smooth y obviamente no lo queremos simétrico no queremos mirror con lo cual ahora si hacemos una zona solo lo hacen en esa zona queremos cortar aquí un cacho de plano porque nos hemos ido mucho bueno ya veis que podemos hacer cositas con el formato de esculpir vale podemos hacer un montón de cosas y bueno el que no si no conocéis esta herramienta yo os doy el comento daros cuenta que estamos usando IBI con lo cual estamos viendo en tiempo real el objeto obviamente mi máquina es bastante mala y no sé cómo se verá en la cámara luego si irá bien o irá mal pero bueno podemos hacer cositas que está bien poder hacerlas bueno no son líos más gracias por verme y os dejo otro vídeo de en este caso cómo integrar los primeros inicios de cómo poder integrar nuestro robot con MATLAB gracias por verme chao gracias por ver el video gracias por ver el video